¡Suscríbete al canal! Lo primero que hay que decirle a ella es que posiblemente pues no se afeite esa zona porque va a ser una persona que tiene muchísima más irritación, mayor sensibilidad y si tiene este tipo de problemas es importante que acude a su médico. Edwin Pico de Mitú, manifiestale al doctor el tema referente a los forúnculos. Me apreté uno, ¿qué día? Y se me sancochó. Sancochó para nosotros como dermatólogo significa maceración, o sea significa que hay una alteración del epitelio como tal donde existe pues mucha humedad. Digamos que usar alfileres y eso para pinchar y digamos que no, pues el alfiler se calienta, se mete en candela, se chusa la zona para drenar y sale toda la materia y la sangre podrida. Precisamente eso es lo que tenemos que hacer nosotros como médicos porque tenemos que hacer generalmente un cubrimiento de tipo antibiótico, entonces la idea es a tutela audiencia decirle que precisamente no es bueno utilizar este tipo de artefactos. Nos escribe Marlenis Fandiño de Sasaima, Cundinamarca. Martín, aseverale al doctor que afeité y de inmediato broté, o sea sin el mes de reflexivo, o sea afeité y broté. Es como esas personas que dicen yo visto bien y casé con tal persona, o sea no usan el reflexivo, me llama la atención. Generalmente cuando nosotros hacemos algún tipo de depilación, desafortunadamente muchas de las veces causamos un traumatismo a nivel de ese folículo piloso. ¿Qué significa entonces? Que eso es lo que posiblemente es lo que ella está viendo. Ahora ella me pone una anotación acá que no había visto, que yo poseo los vellos demasiado gruesos, me dice. Ella no dice en esos momentos en qué parte tiene estos vellos gruesos, no sé si sea digamos en la parte de la mejilla, de la zona de la piel del labio superior. No, 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 ella en la chocha. Ah, listo, entonces en la zona genital. Cuando ella tiene esto tiene que ver con ciertos tipos de factores genéticos. Entonces pues realmente allí no tenemos mucho que trabajar porque como te mencioné son factores de tipo genético. Entonces pues no podemos hacer mayor cosa para disminuir ese grosor de esa zona pilosa a nivel genital. Bueno, nos escribe Ladis Mogollón de la hormiga Putumayo. Martín, te ruego que le interrogues al doctor ya de que, me dice así, pues ella habla así, ya de que me elabore la cera y al arrancar el pegante cerca del órgano que se encontraba muy peludo, me pelea hasta el sapo. No sé, muy fuerte. Por una parte hay que pensar en algo Martín, que muchas de las veces la cera también es caliente y un contenido caliente a veces la paciente, además de la foliculitis traumática que estábamos hablando anteriormente, también puede producirse una quemadura o una dermatitis de tipo irritativo. Yo veo que nuestras televidentes están muy preocupadas por el tema de la cera. Hay una chica que le dicen la yegua, que me hablaba de ese tema, entonces un saludo a la yegua, un saludo a la yegua. Un saludo a la yegua. Bueno Martín, entonces precisamente a la yegua a la que tú estás saludando y los que tienen este problema, volvemos a lo mismo. Ella es trabajadora sexual, sí, un saludo. Un saludo y muy respetables las trabajadoras sexuales. Por supuesto que sí, obviamente que sí. Cumple su función social y las queremos también mucho los dermatólogos también. Y su función sexual. También. También. Pero bueno, entonces qué es lo que sucede en este caso. Vamos exactamente a lo mismo, o sea, la cera se puede utilizar, incluso pues las personas la saben manejar muy muy bien y hay personas especializadas. Realmente lo que se recomienda es no llegar pues a la parte pues de la mucosa como tal. Ronald Moreno de Calarca. Me salió un fuego, dice nuestro corresponsal, me salió un fuego en la jeta. Usted sabe que el público es así. Me salió un fuego en la jeta después de relacionarme con una trabajadora en el campo sexual y lo admito, dice Ronald. Fui muy arriesgado al tener contacto hasta por allá, dice él. ¿Por qué? ¿Cuál debe ser el tratamiento? ¿Podría ser un chancro? Posdata. Exijo que me den una respuesta. Ya. Claro. Y ya le voy a dar la respuesta. Un chancro o un fuego, las dos posibilidades pueden ser o incluso muchísimas más. Te explico las diferencias. Chancro. Si por ejemplo. Si estamos hablando de un chancro, usualmente tendríamos que ver en algo que tenga que ver con sífilis. ¿De acuerdo? Que con toda seguridad puede ser. Ah, bueno. ¿Es tan grave entonces? Es grave. Claro que es grave porque la sífilis te puede llegar incluso hasta sífilis terciaria. Se vuelve loco, ¿no? Se vuelve de menos. Claro que es una sífilis terciaria. Lo otro también puede ser lo que se llama un fuego que realmente es un herpes. Entonces, ¿yo qué le recomendaría? Es simplemente consulte a su médico. Preferiblemente un médico dermatólogo. Simplemente consulte a una funeraria. No. No, 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 no. Ya la última carta de Forsward con gote desde Zapatoca, Santander. Dice así. Afeité pubis, irritó y posteriormente infectó. Es decir, sancochó. ¿Huele a llanta quemada? ¿Por qué huele chistoso? En ese caso, lo que yo le diría a este señor de Zapatoca, Santander es consulte inmediatamente a su médico general o váyase para Bucaramanga, que le queda relativamente cerca, y consulte un buen dermatólogo allí y allí lo sacamos del problema. Ahí es el doctor Collazos. ¿No conoces a Harvey Collazos? ¿Harvey Collazos? No, la verdad que no conozco a otros dermatólogos. No sé si está en la Asociación Colombiana de Dermatología, pero si no lo conozco, de todas formas, asumo que debe ser un excelente profesional. Este fue un informe para la tele de Martín de Francisco. Los quiero mucho y seguiré mandándoles muchos consejos de los facultativos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!